Ay, milonga de amor Estadio para vos Argentina Buenos Aires Quimbaracumbara, quimbamba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh mamá, eh mamá Azúcar Si quiere gozar, si quiere bailar Quim para, quim para, quim para Quim para, quim para Quim para, quim para, quim para 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 Vámonos para allá Ay Dios mío De lío Vámonos para allá Vámonos para allá